Estoy inmensamente agradecida con Gina por todo este apoyo que me está brindando en este momento, porque uno como mujer no debe estar desmeritando el esfuerzo y el trabajo de otra mujer, o sea, me parece de quinta. La chica del 1.5. Hijo, no me hagan el feo. Ayúdenme, sí, ayúdenme a las chicas cosas. Como les digo, yo... Como ustedes vieron en el video anterior, mi hermana Gina apoyó mucho a Manuela. La apoyó, la ayudó. Cuando ella estaba mal, cuando tenía problemas de drogadicción, la ayudó, la apoyó. Le dijo, salgamos adelante, le voy a ayudar a que usted tenga mejores... Chicos, ¿cómo están? Bueno, estoy aquí haciendo este video porque realmente hay comentarios muy feos, no solo con mi hermana, sino con mi familia. Obviamente comentarios que no restan, pero quiero aclararles las cosas como son, ya que mi hermana no lo quiere hacer. Después de lo de la mechunía de Medellín y todo eso, para nadie es un secreto que Manuela tenía un problema muy grave, pues, de drogas. Mi hermana la ayudó a salir, gracias a alguien salió. La llevo a las putifiestas. Ustedes pueden ver videos en los que ya están las putifiestas. Manuela estaba literalmente muerta en redes sociales, mi hermana la ayudó a salir, entonces me parece como muy desagradecido de parte de ella. Quiero dejarles un video acá a continuación, en el que ustedes pueden ver que lo que ella está diciendo es totalmente contrario, es totalmente falso. Quiero inmensamente agradecida con Gina por todo este apoyo que me está brindando en este momento, porque uno como mujer no debe estar desmeritando el esfuerzo y el trabajo de otra mujer. O sea, me parece de quinta categoría. Y menos sabiendo que no podemos todos. Ella tiene en este momento de copo, yo, 1.4 seguidores, me contaba que pues le está dando o dando publicidad para poder subir a 1.5. Y pues yo no es que tenga los que, muchísimos, pero los míos son firmes. Los míos siempre que yo les pido una ayuda para ayudar a alguien, digamos, ayudamos al rey, ayudamos al hobbit, pues, 1.5. Ayudamos a Manuela a llegar al 1.5. Con eso sus ventas se van a aumentar, su publicidad y todo. No, si me entiendes, en realidad no es una mala mujer. Se los juro y les doy mi palabra que la estoy aprendiendo a conocer y es buena gente. Yo estaba equivocada cuando de pronto nos consideramos en muchas cosas ayudar a Manuela a llegar a las cosas. Como les digo, yo tampoco tengo problemas con nadie más, no me cae más nadie, eso lo comento. ¿Ves? Entonces, ayúdenme a que la llegue al 1.5. Hijo, no me hagan el peo. Ayúdenme, sí, ayúdenme a las cosas. Como les digo yo. ¿Qué es lo que se llama Manuela Gómez? Me parece injusto lo que ella está haciendo con Gina después que Gina la ayudó tanto, pero tanto es tanto, porque Gina no le dio 100.000 seguidores. Gina le dio más de 100.000 seguidores y me consta. Yo veía a Gina preocupada queriendo ayudarla. ¿Qué hacemos para ayudar a Manuela? Está pasando por un mal momento. ¿Cómo hacemos? Quiero ayudarla, quiero darle mi mano. Bueno, y Gina siempre la ayudó y le dio más de 100.000 seguidores, la montaba en todo lado, la etiquetaba en todo lado. Ayúdenme a las cosas. Como les digo yo. De pronto no consigamos. Sí, ayúdenme a las cosas. Como les digo yo. Gina hizo como esas muchísimas para ayudar a Manuela, para subirle sus seguidores, para subirle sus ventas, para que llegara a más personas y nunca le cobró un solo peso. Lo hizo de amistad. Como la vida, ¿no? Hace muchos años, que Gina salió de protagonistas, hace como unos añitos atrás, Gina llamó a Manuela para pedirle ayuda. Para pedirle ayuda no, para decirle que por qué no hacían una obra de teatro, que se podían ayudar juntas. Manuela le dijo que no, ni siquiera le respondía al teléfono y le dijo que no, 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 que ella no iba a hacer nada con ella. Años después, que Manuela se cayó, porque Manuela, para nadie es un secreto, que Manuela cayó, no sonaba por ningún lado, en las redes sociales estaba muerta, todo. Llamó a Gina a pedirle ayuda, que estaba pasando por un mal momento, que si la podía ayudar, que si podían hacer algo juntas para ayudarse. A lo que Gina respondió, como Gina es tan noble, respondió, claro Manuela, yo la voy a ayudar. Gina, Gina hizo hasta lo imposible por ayudar a Manuela, por ayudarle a subir los seguidores, por ayudarle a incrementar sus ventas, para que ella vendiera más pautas, vendiera más sus productos. Gina la ayudó con todo, con todo el corazón del mundo. Entonces, digo yo que estoy presente siempre y no estoy mintiendo, ni nadie me está mandando a hacer esto. Es algo que me parece injusto lo que Manuela está haciendo. Me parece que muy desagradecida lo que está haciendo, cuando ella sabe todo lo que Gina la ha ayudado. Gina tuvo problemas con su mamá, porque la mamá de Gina le decía, Gina, yo no confío en Manuela, me da mala espina, hágame caso. Y Gina le decía, no mamá, ella ya cambió. Pero, Gina tuvo problemas con todos los integrantes de la putifiesta, porque Gina siempre quería meter a Manuela en las fiestas. Manuela siempre quería estar, llévenme, yo quiero estar, que no sé qué, y siempre quería estar en las fiestas, y eso no le gustaba a los integrantes. Claro, Manuela quería estar en todas las fiestas, era porque sabe que la fiesta era muy viral y ahí iba a tener más seguidores, iba a tener más ventas, iba a vender más pautas. Es evidente que Manuela ni siquiera le interesaba una amistad con Gina, sino quería era utilizarla para que se le aumentaran las ventas a ella, para que la llenara de seguidores, para que todo con esto lo demostró. Esto me parece un acto de una persona muy de verdad, muy de verdad desagradecida en la vida. Esto, o sea, todos quedamos en shock cuando vimos las declaraciones de Manuela por las Barbies, peleando por 100.000 seguidores, cuando Gina le cumplió y le dio muchísimos más de 100.000 seguidores. O es que la publicidad de Gina no vale. Gina cobra carísimo por la publicidad, no le hace publicidad a nadie, y cuando la hace es porque la persona le cae bien. O vaya, dígale a un influencer que le haga publicidad o que la mencione a ver cuánto le van a cobrar, a ver cuántos millones se tiene que bajar para que la mencione. Y Gina lo hizo muchísimas veces, en repetidas ocasiones, ayudándola, metiéndola a las fiestas para que ahí se volviera viral, para que tuviera... Gina la metía en todo, en todo por ayudar a Manuela, hizo hasta lo imposible por ayudar a Manuela. Y ve a Manuela como paga. Así paga el diablo a quien bien le sirve, como dice el dicho. Vaya, dígale Manuela a Valdirio o a la liendra que la mencione, ¿cuánto le cobra? Los millones, nadie hace nada de eso gratis. Ahorita lo más caro es la publicidad, y Gina lo hizo con todo el amor del mundo y con todo el corazón. Para que Manuela salga a dejarla ante un país como si fuera una ladrona, cuando Gina es la persona más honesta, trabajadora de este mundo. No, Manuela, ustedes saben en el fondo que Gina la ayudó muchísimo. Y eso no se hace, no por unas Barbies. Saben, yo unas Barbies en agradecimiento, si fuera yo, le regalaría esas Barbies a usted donde usted me hubiera ayudado como Gina la ayudó a usted. Y no me voy a agarrar a pelear por unas Barbies. Cuando Gina le cumplió y le dio más de 100 mil seguidores. Manuela dijo en una historia que habló conmigo que para que la ayudara, que el tema de las Barbies... Yo nunca volví a hablar con Manuela desde que fuimos a Cancún. Y les voy a mostrar acá los captures. Nunca hablé de Manuela de ningún tema. Ahí están los captures. Ella nunca me ha escrito a mí. Miren, ni siquiera la EPA Colombia se mostró, ella sí se mostró como una mujer agradecida después de que nosotros la ayudamos y le hicimos un en vivo para que el país escuchara la versión de ella. Porque muchos de ustedes le dieron las patas y la acribillaron por lo del Transmilenio. Y nosotros la apoyamos, la entrevistamos en un en vivo. Cuando la íbamos a entrevistar, todo el mundo nos decía, no hagan eso, que esa vieja no sé qué, que esa vieja es una bandolera, que no la entrevisten, que se van a meter en problemas. Aún así, Gina se enfrentó al mundo y entrevistó a EPA Colombia por ayudarla. Porque Gina sabe que es una persona noble, por eso a EPA también le va bien en la vida. Porque es una persona muy agradecida. Miren este audio que sigue. Amor, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bueno, amor, quiero que hables con Gina o le muestres este audio y le digas que me envío una faja, que quiero hacerle una muy buena publicidad a talla XS. Para mí, porque estoy muy agradecida por el envío, por dejarme participar, por la etiqueta, por subirme seguidores. Hoy cumple un millón. Gracias. La gratitud es la memoria del corazón. Seguidores, es evidente que Manuela está haciendo esto porque está desesperada, porque quiere más seguidores, porque quiere más ventas, porque quiere vender más sus pautas. Porque quiere llegar a más personas, pero esto se hace menos con una persona que la ayudó tanto cuando ella se lo pidió y cuando ella la necesitó. Qué ingratitud, Manuela. Qué ingratitud. Pero miren, arriba hay un Dios que para abajo mira.